Música Y todo lavado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Jesús, el nombre de Jesús. ¿Qué tal queridos amados amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este subprograma, porque desde ustedes, conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa lleno, cargado de bendiciones, porque cuando se proclama la palabra de Dios, el corazón comienza a tener un cambio positivo, un cambio hacia ese que es nuestra meta y nuestra esperanza que es Jesús el Señor. Y este día vamos a hablar de una persona muy, pero muy especial. Y por supuesto, Jesucristo, que es el centro de nuestra vida. Pero vamos a hablar de nuestras mamás. Y doy gracias al Señor desde ya por ti, mamá, por todas las mamás del mundo. Por esas mamás que nos han dado vida, por esas mamás que nos han, como dice México, nos han apapachado, nos han abrigado con su amor y nos han llevado al centro de sus corazones. Para hacernos sentir, al fin y al cabo, el verdadero amor, el amor más puro, el amor que viene del mismo corazón de Jesús, el amor de Dios. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, pongámonos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso, Padre que eres amor puro, amor verdadero. El único verdadero amor, porque los demás amores que el mundo ofrece son pacotillas, Señor, son basuras, Señor. El verdadero amor eres tú, tú eres el amor, Señor. Si pudiéramos decir algo acerca de ti, mi Dios, que sería totalmente y ciertamente verdad, es que tú eres amor, como nos dice tu palabra. Gracias, Señor, gracias, oh Dios, porque con ese amor tú nos amas a cada uno de nosotros. Con ese amor, Señor, tú nos levantas cuando estamos caídos. Con ese amor tú nos liberas, oh Dios, cuando estamos atados y sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Con ese amor, Señor, tú enviaste a tu único Hijo a este mundo. Por amor, Señor, para que en Jesús podamos tener la esperanza que abriga tu corazón, que es que un día podamos estar contigo en Cristo Jesús. Poderte contemplar, Señor, en Cristo Jesús. Poderte amar, Señor, con la misma intensidad con que tú nos amas a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y poder tener el gozo de tu presencia, Señor, el gozo de tu paz, el gozo, Señor, de sabernos amados por ti y sentirlo en lo profundo de nuestro ser. En ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Padre Santo, gracias por ese don maravilloso que es el amor. Y gracias por ese reflejo de tu amor en cada persona que vive, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza tuya, Señor, para poder reflejar ese amor. Para poder compartir ese amor, para poder donarnos en amor a los demás. Yo te pido perdón, Señor, por las veces en que no hemos amado como tú nos invitas a amar. Por las veces en que hemos podido, hemos puesto, Señor, barreras, restricciones, obstáculos en nuestra manera de amar. Cuando el amor no tiene límites, porque el amor viene de ti, porque tú eres amor. Te pido, Dios, con todo mi corazón, que esas barreras se rompan, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, por este hijo que está escuchando, que esas barreras que ha puesto, para no sentirse herido muchas veces, que vengan al suelo, Señor. Y que siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que se donó hasta el extremo, Señor, en el único y verdadero amor, que también este hijo tuyo pueda hacer lo mismo. Sabiendo, Señor, que lo que nosotros hagamos, vamos a recibir el ciento por uno y la vida eterna, si lo que hacemos está de acuerdo a tu santa voluntad. Que podamos amar, que podamos amar sin condiciones, Señor, que podamos dar ejemplo de vida cristiana, que podamos ser testigos del amor personificado en Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Y que un día, Señor, a través de nuestro deseo de amar como tú nos amas, aún a aquellos que nos lastiman, aún a aquellos que nos han puesto obstáculos en el camino, aún a aquellos de quienes no queremos en alguna forma acercarnos o tener ningún tipo de relación, que al menos podamos estar conscientes, Señor, de que en ellos también tú moras, que son residencia, Señor, de tu divinidad. Y que viéndote a ti en ellos, podamos perdonarlos, podamos amarlos y podamos ayudarles en alguna forma a hacer lo mejor que pueden ser, verdaderas imágenes y semejanzas tuyas. Toca el corazón de este hijo tuyo, toca el corazón de esta hija tuya, sana sus heridas, liberla, Señor, de todo aquello que le impide amar como tú nos pides. Para que con un corazón liberado, Señor, un corazón restaurado, un corazón sano, Señor, pueda amar hasta las últimas consecuencias, hasta darlo todo por amor puro a aquellos que necesitan de ella. Particularmente a aquellos que tal vez están más cerca de ella y que tal vez en alguna forma ella los ha ignorado o los ha rechazado, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y cólmanos en este santo día de la plenitud de tu santo amor. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Hermanos y hermanos, damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus intenciones, con sus peticiones de que oremos por ustedes. Con todo gusto, estamos aquí para servirles y pues queremos en estos momentos darle gracias a Dios por María. Damos gracias a Dios por María de Jalisco, México, por la recuperación de su cirugía de cadera. Qué bueno, María, que ya te sientas mucho mejor y que tu cirugía ha sido un éxito. Pedimos por Rosalía de New York, pide oración por su esposo Teófilo, que está en un asilo. También por su hija Arelis, quien está en una mala relación, que el Señor la bendiga, que bendiga a tu esposo, te bendiga a toda tu familia. Manuel de México dice que no se pierda el programa y admira mucho al Padre Pedro. Pero muchísimas gracias, Manuel, que Dios siga colmando tu corazón de su santa presencia para que tú des presencia de Dios, amor de Dios a manos llenas. Mirta de Long Island, New York, pide por la sanación de la vista de su niñito Ramón, que el Señor le bendiga y lo sane para gloria a Dios. Miguel de New York pide oración por sus hijas que lo maltrataron y tiene un dolor muy profundo en su alma. Yo te invito, mi hijo, para que tú hagas lo mismo que hizo Jesús desde la cruz, cuando tenía sus brazos extendidos. Padre, perdónalas porque no saben lo que hacen y que tú puedas dar amor a aquellos que te han maltratado y te han lastimado al fin y al cabo. Estamos llamados a ser como Jesús y no a reaccionar como el mundo reacciona ante situaciones tan dolorosas. Pedimos por Carmen de Puerto Rico que pide oración por su conversión, sanación interior y liberación. Que el Señor te bendiga, Carmen, y que te sientas que estás en las manos de ese que te ha dado vida, que es Dios nuestro Señor, el amor de los amores. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. El Señor supla sus necesidades en abundancia. Y queremos recordarles que la única página oficial de este siervo de Dios, el Padre Pedro Núñez, en Facebook es facebook.com.p.pedronúnez. Facebook.com.p.pedronúnez. Tenemos, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso nosotros no lo hacemos y estoy convencido que nunca lo vamos a hacer. Así que tengan mucho cuidado, por favor. La palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, dice, Y creó Dios al hombre, creó Dios al hombre. Y cuando estamos hablando del hombre, estamos hablando de hombre y mujer, el género humano. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Dios nos ha creado de tal manera, Dios te ha creado de tal manera, que eres un espejo de la presencia de Dios. Eres un reflejo de la presencia de Dios. La pregunta es si realmente somos espejos eficaces de la presencia de Dios, si somos espejos puros, transparentes, cristalinos de la presencia de Dios. Dios nos ha creado con ese propósito, para que podamos reflejar su imagen, para que podamos proyectar su imagen, para que al vernos las personas, al ver nuestras actitudes, al ver nuestra forma de vivir, al ver la forma en que nos comportamos, la forma en que servimos, la forma en que amamos, puedan ver un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que Dios al verse en nosotros, pueda ver un reflejo suyo en nuestras vidas, en todo nuestro ser. ¡Qué hermoso! La palabra de Dios también nos dice que si podemos decir algo de Dios, si podemos decir algo de Dios, es que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Y qué es el amor? Pues lo explica el apóstol Pablo, bellamente, en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y dice el apóstol lo siguiente, el amor es paciente. ¡Qué difícil a veces tener paciencia cuando ciertas personas como que nos quitan la paz! ¿No es cierto? ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado algunas veces, muchas veces tal vez. Como que ya, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser así. El amor es paciente, el amor muestra comprensión. Es decir, se pone en los zapatos de la otra persona. Ese dicho, esa oración tan bonita de los nativos de este país, de Estados Unidos. Señor, permíteme no criticar a mi hermano, a no ser que pueda andar en sus mocasines por toda una milla. Bendito sea Dios. Prontamente criticamos a los demás con mucha frecuencia. Echamos el dedo hacia el frente y hablamos mal del otro. Y qué pena, qué triste, porque cuando hablamos mal del otro, cuando criticamos mal sanamente a la otra persona, pues estamos también dañando la presencia de Dios que habita en cada ser humano. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No deja llevarse por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. A eso estamos llamados, a ser instrumentos del amor de Dios, a ser reflejos del amor de Dios, a perdonar como Dios perdona, a servir como Dios sirve, a ayudar a las personas que están caídas a levantarse, a las personas que están enfermas a sanar, a las personas que han perdido el rumbo de sus vidas a encontrarlo, a las personas que están muertas en vida, a recobrar la esperanza. Y dicen que de todas las personas que son capaces de amar, ninguna se compara tan de cerca, ninguna es un reflejo tan vivo, tan fuerte, tan poderoso, tan eficaz y tan puro como el amor de una madre por su hijo. Yo quiero en este momento felicitarlas a todos ustedes, mamás, porque ustedes reflejan el amor de Dios en una forma maravillosamente singular. Me llama la atención, y esto sucedió cerca de Inglaterra, no hace mucho tiempo atrás, estos dos muchachos invitaron a su mamá a un paseo en barco, era un barco relativamente mediano, y fueron a pasear. Y de pronto los muchachos quisieron, los hijos de ella, tirarse al agua y, pues, disfrutar un poco de aquella agua sabrosa que invitaba a un baño. La mamá se quedó en el barco, y de pronto la mamá ve a cierta distancia que hay unos tiburones que se están acercando a los muchachos. Y la mamá entra en pánico, y comienza a gritarles, y comienza a mover sus brazos, sus manos, pero los muchachos estaban jugando y no prestaban atención a su mamá. Ella trató de nuevo, pero era imposible, no le prestaban atención. ¿Saben lo que hizo esa madre? Se cortó los brazos, hermano, y se tiró al agua, y se fue por el otro lado, en dirección opuesta donde estaban los muchachos, ¿Para qué? Para que al oler la sangre de ella, los tiburones, en vez de tratar de dañar a sus hijos, se acercaran a ella para que ella fuera su presa. ¿Qué más pudo haber hecho esa madre por sus hijos? Lo hizo todo, lo dio todo, lo entregó todo, y así es el amor de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios por ti y por mí, nos ha entregado su propio hijo, por amor. Y la pregunta es, ¿y tú y yo hasta qué punto seamos capaces o estamos dispuestos a amar como Dios nos pide? Que nosotros podamos vivir en esta vida, dándonos a los demás como Jesús se ha dado a nosotros, como nuestro Padre Dios nos ha dado todo, dándonos a su Hijo Jesús. Si así lo hacemos un día, se saldrán las guerras, ya no habrá más contiendas, no habrán ya más problemas ni más polémicas entre los seres humanos, porque habremos no solamente aprendido la lección del amor, pero habremos enseñado con nuestra vida lo que verdaderamente significa amar hasta las últimas consecuencias como el Señor nos pide. Ojalá que así lo hagamos. Felicidades, mamás. El número para que nos llame es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús, mamás, muchísimas, pero muchísimas felicidades. Ustedes son de verdad lo más cerca del amor de Dios. Ustedes son el reflejo más poderoso del amor de Dios, particularmente hacia sus hijos. Y damos gracias al Señor por nuestra mamá en común, por nuestra Santísima Madre, la Siempreviste María. Y este mes, mes de mayo, es mes de María, mes de mamá. Quiero agradecer al Señor por tantas oraciones de tantas personas que nos hemos unido para orar por el pueblo de Nicaragua, que el Señor los bendiga, que pueda haber de verdad paz entre los hermanos en Nicaragua, que pueda haber una nueva esperanza para el pueblo nicaragüense, y no solamente al pueblo nicaragüense, pero para toda América Latina y para el mundo entero, que un día de verdad, poniendo en práctica el más importante de los mandamientos del Señor Jesús, que es el amor, vivamos en paz. Tenemos en este momento su correo electrónico o una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, que Dios siga derramando su sabiduría en usted. Mi pregunta es, ¿cómo mantener la fe sabiendo que mis padres son de otras iglesias o denominaciones? ¿Cómo acercarlos a la fe verdadera? Jason, de Colombia. Jason, te felicito. Te felicito porque no solamente estás preocupado por tu salvación y por tu relación con el Señor Jesús, pero estás preocupado por la salvación y la relación de tus padres para con Jesús. Lo primero que yo te invito a hacer es que tú de verdad es testimonio de vida de ese que es amor. Que tú ames a tus padres, que tú respetas a tus padres, que tú no pelees con tus padres. Cuando peleamos ya perdemos la batalla. Y desafortunadamente hay mucha gente que hace pleito por cuestiones de religión y Satanás se alegra en lo máximo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere dividir. ¿Y cuántas familias no conocemos nosotros que están divididas hoy mismo? ¿Cuántas familias no conocemos nosotros que ni se hablan? Que no se relacionan ya porque son de diferentes religiones. Qué triste, qué triste. Qué pobre ejemplo de vida cristiana está mostrando al mundo. Entonces, lo primero que yo te pido es que en vez de crear conflictos con tus padres, en vez de pelear con tus padres, ámalos, ámalos, respétalos donde ellos están. Dios los ama y los respeta donde ellos están. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, es decir, libertad para escoger. Ellos han escogido ese camino, pues pídele mucho al Señor. Eso es lo próximo que tienes que hacer. Pídele mucho al Señor que aclare sus mentes por qué se fueron de la iglesia católica. ¿Qué faltaba en la iglesia católica que ellos estaban buscando y que encontraron en otro lugar? Es igual que una persona cuando deja su pareja en el matrimonio y va a buscar otra cosa. Es decir, ¿qué es lo que ha faltado? Y eso se puede corregir, eso se puede corregir. ¿Cómo se puede corregir? Primero que todo, tú informándote, conociendo más la verdadera fe que Jesús nos ha dejado en la iglesia, porque al fin y al cabo, para eso establece la iglesia, para que nosotros podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres. Y por eso es que envía Espíritu Santo que recibió la iglesia, que hemos recibido el día de Pentecostés. En la palabra de Dios dice entonces, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, que el hombre no vive solamente de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, importantísimo que tú te nutras de la palabra de Dios, pero interpretada por la iglesia que Jesús establece, que es la iglesia católica. Yo te invito, por ejemplo, en Colombia hay una escuela que yo respeto mucho, que quiero a distancia, quiero mucho, que es la escuela católica Yeshua, que está en Medellín, en Colombia. Yo te invito para que tú te comuniques con ellos, Yeshua quiere decir Jesús en hebreo. Te comuniques con ellos la escuela católica Yeshua, y le preguntas cuáles son los lugares de formación católica cerca de donde tú vives. Yo no sé dónde tú vives, así que no puedo indicarte. Pero habla con ellos y yo estoy seguro que con todo el cariño del mundo van a tratar de guiarte para que tú puedas informarte y puedas formarte en la fe. Y después ya con una fe más formada, con un criterio mucho más amplio de lo que es la doctrina de la iglesia, basada por supuesto en la Biblia, ya tú puedas ayudar a tus padres, no para pelear con ellos, sino que para responder cualquier pregunta que ellos puedan tener. Yo te invito de nuevo para que hagas eso y te felicito por tus convicciones de mantenerte firme en la iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los apóstoles, que es la iglesia que conocemos como la una santa católica y apostólica. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, me gustaría saber si cuando resucitemos en Cristo veremos a todos aquellos bebés que nunca conocimos o pudimos cargar. Soy madre de un bebé que murió y tengo el alma destrozada. Quiero saber si voy a reunirme con él en algún momento por misericordia. Débora. Débora, muchísimas gracias y cuánto lo siento, de verdad, porque tiene que ser dolorosísimo que una madre pierda a su hijo. Y como estamos hablando anteriormente que el amor de una madre por su hijo es el reflejo más puro, más limpio, más santo del amor de Dios. Pero desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se vea, la vida no se le promete a nadie. Estamos aquí por un tiempo muy corto. Comparado con toda la eternidad, es ínfimo el tiempo que pasamos aquí. Y por eso el Señor Jesús nos pide que estemos siempre listos, porque la muerte vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperamos. La palabra de Dios nos habla de que sí vamos a ver a nuestros seres queridos, que sí vamos a poder abrazar a nuestros seres queridos, que sí vamos a poder amar a nuestros seres queridos y con un amor mucho, mucho, pero mucho más puro, mucho más santo que el amor que hayamos podido prodigar a nuestros seres queridos aquí en este mundo. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo de los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17, nos dice algo tan precioso. Dice, después nosotros los vivos, es decir, los que quedamos en este mundo, después que los otros se hayan ido a la casa del Padre, dice, nos reuniremos con ellos, nos reuniremos con ellos, Débora, tú vas a poderte reunir con tu bebé, tú vas a poder reunirte con tus seres queridos, vamos a estar juntos, es decir, hacer una celebración, una alegría, un algarabío, un júbilo exuberante, maravilloso, precioso. Dice, con los que están ya en el Señor, y termina diciendo, y estaremos con el Señor para siempre. Es decir, estaremos unidos los unos a los otros en Cristo Jesús, estaremos unidos en el Señor para siempre. Ya no habrá división entre los seres queridos, ya no habrán diferencias entre los seres queridos, ya no habrán ni polémicas, ni pleitos, ni nada entre los seres queridos, más aún habrá una unidad tan perfecta, porque estaremos en Cristo Jesús, que la vida va a cobrar un sentido totalmente maravilloso. Por eso la palabra de Dios dice, ojos no han visto, oye Dios, no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Y termina San Pablo diciendo, en el versículo 13, dice, no deben afligirse, por lo tanto, como hacen los demás, que no tienen esperanza. Y esto es palabra de Dios, bendito sea Dios. Tenemos a Antonio de Miami, que tiene una pregunta. Antonio, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio, padre, muy buenas tardes o buenos días, me gusta saludarlo. Mi pregunta es, Sí, mi hijo. que el capítulo 16 de Ezequiel, ¿a qué se refiere? ¿Al más comportamiento de Jerusalén o de la iglesia? No, pues, está hablando, Ezequiel está hablando acerca de la esposa infiel. Israel fue infiel muchas veces a Dios. Tanto así que Dios le dice al profeta Oseas, cásate con una prostituta y ten relación con ella y ten hijos de ella. Porque así ha sucedido con Israel. Es decir, el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado por Dios. Y sin embargo, una y otra vez, les infiel a Dios. Por eso, Dios compara a Israel con una prostituta. Y si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, pues, vemos que también se habla de una prostituta. Y esa prostituta cobra como una especie de presencia en dos grandes ciudades. La ciudad de Roma y la ciudad de Jerusalén. Porque las dos se han prostituido. Es decir, han seguido dioses falsos en vez de seguir al único y verdadero Dios, que es el Dios de Jesucristo, que es el único y verdadero Dios. Entonces, es un regaño al pueblo de Israel. Es un regaño porque han sido infieles. Y como resultado de su infidelidad, pues, una y otra vez, han sido, pues, conquistados por diferentes imperios. Uno de los grandes imperios que prácticamente destruye a Israel es el imperio babilónico. Destruyen el templo. Se llevan casi a todos los hombres que tenían fuerzas y podían ser esclavos. Se los llevan a Babilonia. Una destrucción horrorosa. Una cantidad de gente muerta horrible. Y se dan cuenta, al fin y al cabo, que es a consecuencia del pecado. Porque, como dice San Pablo en su Carta a los Romanos, que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Entonces, este es un regaño al pueblo de Israel. Es un regaño y también una advertencia y un reto al pueblo de Israel. Y a todos nosotros también. A que dejemos de seguir dioses falsos. Es decir, el Dios del rencor, el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios de la lujuria, el Dios de la crítica, el Dios del chisme, el Dios de la avaricia, tantos dioses, Dios mío. Los hermanos protestantes y evangélicos dicen, ustedes tienen ídolos, ustedes tienen dioses falsos porque tienen imágenes. No, las imágenes no son dioses falsos. Las imágenes que Dios permite y que Dios permitió en el Antiguo Testamento y que tenemos en la iglesia y en nuestras casas, son imágenes que representan a Dios, no que toman el lugar de Dios. Pero yo preguntaría, y no solamente a los hermanos protestantes y evangélicos, pero también a los católicos, ¿cuántos ídolos tenemos nosotros? Todo lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Todo lo que nos hace pecar y nos aparta de Dios es un ídolo. Entonces, ¿cuántos ídolos tenemos nosotros? Y de cuántos ídolos tenemos nosotros que descartar nuestra vida para que el amor puro de Dios de verdad fluya a través de nosotros, como Dios quiere que así sea. Particularmente comenzando con el amor de mamá, el amor de María Santísima, por supuesto, y que el amor ese fluya en toda la humanidad para que la humanidad no solamente crea en Dios, pero venga a los pies de Dios y tengamos paz y tengamos unidad como hermanos que somos en Dios, en Cristo Jesús. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi esposa ha sido diagnosticada con un delirio de persecución y acabamos de tener una bebé. El psiquiatra le recetó sertralina, un medicamento que no la va a curar. Me recomendaron que le hagan una regresión para borrar el sentimiento de odio y miedo hacia la persona que ella acusa de perseguirla. No quiero ofender a Dios, aunque tampoco tengo los recursos económicos para hacerle la regresión, pero si toca endeudarme, lo hago. Estaría bien hacérsela. Gracias, Alfonso. Alfonso, Dios te diga cuánto lo siento, ¿verdad? No solamente por tu esposa, por el bebé, también la bebé y por ti también. Primero que todo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque la sertralina, si bien es cierto, es una sustancia que se utiliza particularmente para aliviar la depresión. No sana, no sana al individuo. La persona continúa teniendo síntomas depresivos y continúa teniendo episodios depresivos y eso no le quita la enfermedad. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 28, versículo 18, 19, 18 particularmente, dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Es Jesús quien tiene el poder. También la regresión, ten mucho cuidado con eso porque la regresión es poner a la persona bajo hipnosis y cuando uno está bajo un trance hipnótico, la persona no está completamente en control de sus facultades y le puede hacer daño, le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque la mente se pone como que en blanco y ahí la persona que está dirigiendo la hipnosis pues tiene cierto control sobre la persona, aunque se dice que al fin y al cabo que no le puede hacer nada si la persona no quiere, pero muchas veces cuando la persona se deja en ese trance como que da cabida para que alguna persona con malas intenciones pueda hacer daño a esa persona. La otra cosa, cuando hablamos de regresión, estamos hablando de que está muy conectado eso con la idea de la reencarnación. Entonces, ahí pues la iglesia, el cristianismo, nada tiene que ver con la reencarnación porque no creemos en la reencarnación. La reencarnación dice que a través de ciertas vidas que la persona pasa llega un momento en que a través de sus buenas obras alcanza unirse al absoluto que es Dios. Eso contradice lo que enseña la iglesia, lo que enseña la Biblia en relación a nuestro camino hacia el cielo. El único que es el camino hacia el cielo es Jesucristo. El único que nos puede llevar al cielo es Jesucristo. El único que dio su vida por ti, por mí, en una cruz y en el Calvario es Jesucristo. Por eso el Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengas vida. Y no solamente vida en este mundo, pero para que tú ya sea la vida que yo te he conseguido a través de mi pasión, muerte y resurrección, que es la vida eterna. Por eso yo te invito para que busques a un sacerdote que te ayude, si es posible, que haga una oración de sanación de memorias. Y si Él no puede, que te aconseje de alguien o de algún grupo que sí lo haga y que Él sí lo puede hacer y que tenga autoridad para hacerlo. Porque al fin y al cabo el que sana es Jesucristo. El que libera es Jesucristo. El que nos da la posibilidad de poner a un lado todo aquello que nos esclaviza y caminar en la victoria de los hijos de Dios es Jesucristo. De ahí San Pablo que dice en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, todo lo podemos en aquel que nos fortalece, todo, todo lo podemos. Es decir, muchas veces, hermanas y hermanos, creemos en un Dios muy pequeño, en un Dios que casi no tiene poder o que no tiene poder, pero sin embargo Dios es el Todopoderoso. Y si recurrimos a Él con un corazón lleno de fe y de esperanza, si no hay duda en nuestro corazón, como dice el Señor Jesús, vamos a ver su gloria, vamos a ver su gloria. Lleva a tu esposa a un sacerdote de confianza y pídele qué posibilidades habría de hacer una oración tal vez intergeneracional y tal vez una oración de sanación de memorias desde el vientre de su madre. Y vas a ver cómo Dios actúa si ustedes vienen con un corazón abierto y con un corazón dispuesto a recibir las múltiples bendiciones que Dios da a aquellos que tienen fe. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, quisiera saber si, por ejemplo, tienes la oportunidad de pecar, tienes como un deseo, pero no lo haces, ¿eso sería pecar? Max. Max, que Dios te bendiga. Pues, ten cuidado, ten cuidado porque el hacer fantasías sobre algo que sabes que es pecaminoso, que va en contra de la voluntad de Dios, es muy probablemente un pecado. ¿Por qué? Porque estás pensando en eso y dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y dónde está el tesoro de Max? ¿Está realmente centrado en la voluntad de Dios, en el deseo de ser un instrumento del amor de Dios, del amor puro de Dios, no del amor prostituido del mundo, sino que del amor puro de Dios? ¿O estás centrado en eso que quiere hacer y que no hace, por la razón que sea, tal vez por miedo a ofender a Dios o por miedo a recibir un castigo de Dios, yo no sé, pero mientras más lo piensas, más lo piensas, más lo piensas, ya hay un momento en que lo vas a hacer. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en la trampa del mismo Satanás. Si vamos nosotros a el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 43, si tu mano, si tu mano te está haciendo caer, córtatela. Esto es fuerte, ¿no? Si tu mano te está haciendo caer, si te gusta robar esto, agarrar lo otro, o agarrar a fulana, o en fin, lo que sea, córtatela. Pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida, es decir, en el cielo, que ir con las dos manos en el que jena al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Y finalmente dice, y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Eso no nos está diciendo que tenemos que andar sin pie, y sin manos, y sin ojos. Imagínense ustedes, cada vez que caemos en una tentación, cada vez que aceptamos uno de esos ídolos y caemos en esa tentación, pues entonces estaríamos sin extremidades y sin nada. Pero lo que está diciendo Jesús, en una forma exagerada, es mucho más importante que tú dejes de tener esas fantasías, y de estar pensando esas cosas que al fin y al cabo te van a llevar al agujero, te van a llevar al barranco. Pon tus ojos en Jesús, pon tus ojos en Dios. Voltea la cara, mira hacia el otro lado. Y si está dentro de ti esa obsesión, ese deseo de cometer ese pecado, invoca el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y dilo cuantas veces sea necesario. Jesús, Jesús, Jesús. Y dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús un día, toda rodilla se arrodillará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor. Para la gloria de nuestro Padre Dios. Tenemos el arma más poderosa. Tenemos el arma más eficaz. Tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Todo lo podemos en Él que nos fortaleza. Para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores de Jesucristo. Nada sea más bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. De nuevo, recordemos que tenemos una misión aquí en este mundo. Y esa misión es el poder ser testigos del amor de Dios. El poder llevar el amor de Dios a través de nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque somos imágenes y semejanzas de Dios y Dios es amor. Una vez más, muchísimas felicidades para todas las mamás que nos escuchan, que nos ven. Y muchísimas gracias a Dios por la mamá en común, que es María Santísima. Tenemos en estos momentos a otra María de Orlando. María, ¿me escuchas? Sí, sí, cómo no, padre. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, María? Bueno, bien, bien. Bendito Dios. Adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, padre Pedro. Pero mi pregunta es, ¿es cierto que solamente van a ir al cielo 144 mil? Claro. ¿Algo sobre eso? Claro. ¿Qué significa eso, María? Vamos a ver un momentito. 144. 12 por 12, ¿cuánto es? 144, ¿cierto? Más mil, que significa una cantidad que no se puede contar. Es decir, es una cantidad infinita. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Dice, y esto, por el amor de Dios, entiendan. Y lo digo, le digo con respeto, pero lo digo con advertencia firme y absoluta. No escuchen a personas que no conocen la Biblia. Podrán conocer 2, 3, 4, 5, 10 pasajes de la Santa Biblia, pero no conocen el contenido. No están conscientes del contexto en que se da a conocer el texto, en que se da a conocer el mensaje bíblico. Por lo tanto, por el amor de Dios, no se dejen confundir. Es mejor decirle a la persona, no podemos hablar, o decirle a la persona, vamos a orar, pero primero vamos a rezar el Santo Rosario antes de escuchar lo que tienes que decir. Pero si ustedes no están claros en lo que le van a decir, por el amor de Dios, no se dejen confundir. Porque los resultados son pésimos, después uno no sabe para dónde tirar, ¿no es cierto? Pero dice la palabra de Dios, hablando de 144.000, capítulo 7 del libro de Apocalipsis, dice así. Entonces oí el número de los marcados con el sello, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. 12, el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel. 12, el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. 12 en el Antiguo Testamento, un sinnúmero de personas de cada una de las tribus. 12 en el Nuevo Testamento, un sinnúmero de personas que formamos la iglesia de Jesucristo. Es decir, y todos aquellos de buena voluntad que hacen todo lo que pueden por servir a Dios según sus conocimientos y que van a pasar por el único camino que nos lleva al cielo, que es Jesucristo. 12, con todo ese número de personas, son 144 más 144 más 1.000, que es un número que significa incontables cantidad de personas. Esos 144.000 significa la cantidad de gente que va a estar en el cielo. Por lo tanto, María, si nosotros vamos después al versículo 9 del libro Apocalipsis, capítulo 7, dice lo siguiente. Después de esto vi, vi, él vio Juan, vio, tuvo la oportunidad de mirar eso en el cielo, un gentío inmenso, imposible de contar. ¿Por qué no te dijeron eso? Solamente se refirieron a los 144.000, como si al resto vamos a estar aquí en la tierra comiendo manzanas y peras. Eso es ridículo. Es decir, ¿qué es lo que dice? Y aquí quisiera detenerme un momentito, yo sé que estamos apurados, pero creo que es importante. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas que estaban de pie delante del trono, es decir, en el cielo, y del cordero. Vestidos con vestiduras blancas, es decir, victoria. El blanco significa victoria. Y con palmas en sus manos, de nuevo, victoria. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos vida nueva, vida abundante, vida eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan? En el capítulo 14, versículo 2. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2. Dios dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar, y después de prepararles un lugar, volveré a tomarlos conmigo. ¿A quiénes? A todos los que creemos en Jesús. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios ama tanto al mundo que Dios es su único Hijo. ¿Para qué? Para que todos los que crean en Él no mueran, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. A esos nos dice, después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos a ustedes conmigo. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. ¿Y dónde es eso? En el cielo, en la presencia de Dios, en la vida eterna. No en la tierra, no comiendo peras y manzanas, sino que en la vida eterna, en la presencia de ese que es el cielo, que es Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica y solo casada por la ley. Mi marido no cree ni en él mismo y dice que yo lo he descuidado por estar en iglesia. Pero es para sacarme del camino en que estoy. Le he dicho que sacó tiempo para mi familia y para la iglesia y no se da cuenta que de los caminos de Dios no me saca nada ni nadie. Él se enoja mucho y hasta me dice, quédate con el Padre. Y hace muchas acusaciones falsas, especialmente cuando está alcoholizado. ¿Qué puedo hacer? Bendiciones. Anónima. Anónima, primero que todo, yo te invito para que tú, delante de Dios en oración, evalúes honestamente si lo que tu esposo te está reclamando tiene algo de razón o no. Es decir, hay personas que se meten tanto en la iglesia que descuidan su familia. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso tuyo, pero sí estoy diciendo que debes de honestamente en oración discernir qué es lo que realmente es más conveniente. Dedicar el tiempo que le estás dedicando al servicio de la iglesia o dedicar un poco más de tiempo a tu familia. Yo creo que si tú tienes un director espiritual o si no lo tienes, sería bueno conseguir a alguien que te vaya a poner como que las cosas en orden. No tu párroco, porque tu párroco al fin y al cabo necesita de ti en alguna forma y de tu servicio. Y pues te va a decir, no, pero no importa. Yo no sé. Pero es importante que te busques a alguien. No tiene que ser un sacerdote. Puede ser una religiosa, puede ser una persona que esté caminando en santidad, es decir, que esté cerca a Dios. Para que más o menos te dé algún tipo de dirección. Nosotros en la vida de vez en cuando necesitamos personas que nos den un poquito de dirección para estar conscientes qué es lo que Dios quiere de nosotros y en qué camino debemos encaminar nuestro camino. Es decir, que al fin y al cabo es el único camino que es el camino de Jesús. Pero puede tomar diferentes matices. La otra cosa que yo te invito a hacer es nunca pelear con tu esposo. Nunca pelear con tu esposo. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los romanos, y de nuevo, ya lo dije anteriormente, cuando nosotros peleamos, nosotros hemos perdido la batalla. ¿Por qué? Porque nos ponemos al mismo nivel de esa persona. Tú dices que él cuando se alcoholiza, pues es violento, dice cosas que están equivocadas, que no debe decir. No te pongas al nivel de él, porque si te pones al nivel de él, ahí viene Satanás y destruye la obra que Dios está tratando de hacer, que es unir a tu familia. Y dice la palabra de Dios, y este es consejo para ti. Dice que el amor entre ustedes sea sincero, por lo menos tú comienza a dar amor de verdad. Y en este mes, el mes del amor, el mes de María, el mes de nuestras madres, a poner en práctica el mandamiento más importante que Jesús nos ha dejado, que es el amar. Ahora, dice, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno, aborrezcan el mal. Los pleitos, los insultos, las palabras hirientes, todo eso no es de Dios, es del malino. Tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Dice, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Esta persona que tú tienes al lado, Dios no se equivoque, si Dios te lo puso al lado, es para que tú lo puedas llevar a los pies de Cristo Jesús. Tienes una tremenda misión que Dios te ha encomendado. Bueno, sigue diciendo, bendiga a quienes os persigan, bendiga y no maldiga. Si Él te maldice, si Él te lastima con palabras hirientes, tú no hagas lo mismo, tú bendícelo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, yo te amo en el nombre de Jesús, yo quiero lo mejor para ti en el nombre de Jesús. Y vas a ver como al fin y al cabo Él deja de pelear, porque para pelear hacen falta dos, hacen falta dos en humanos. Y si uno deja de pelear, el otro, más tarde o más temprano, tiene que dejar de pelear. Sencillo como eso. Mira cualquier pelea en televisión o donde sea, ¿verdad? Y cuando uno deja de pelear, el otro ya no puede pelear. Entonces tenemos que hacer lo mismo. No devuelvan a nadie mal por mal, dice la palabra de Dios, y ojalá que podamos poner esto en práctica. Y eso significa amar, no devolver a nadie mal por mal. Por el contrario, apreciar las buenas disposiciones. Y finalmente, no te dejes vencer por el mal, más bien vence el mal a fuerza de bien. ¡Uf! Eso es tremendo. Entonces, te pido que hagas eso. El próximo paso que te pido que hagas es que ores y le pidas al Señor por discernimiento y por palabras. Que el Espíritu Santo mueva tu corazón y tus labios para que le puedas dar palabras de aliento y de esperanza a tu esposo. Y decirle que tú quieres una relación sana, que tú quieres una relación estrecha, que tú quieres una etapa nueva en tu matrimonio. Aunque no estés casado por la iglesia en estos momentos, pero pasito a pasito. Y dile a él que tú quieres ayudar para que ustedes sean felices. Si él está dispuesto en alguna forma a buscar la felicidad, aunque él te siga diciendo que tienes que dar la iglesia y todo lo más, yo te felicito porque a Dios nunca lo dejes. Y a la iglesia nunca lo dejes. Harás más, harás menos. Harás más en tu casa, harás menos en tu casa, yo no sé. Pero a Dios nunca lo dejes. Entonces, la otra cosa importante es que si él te dice que sí, que él quiere cambiar, porque ¿quién no va a querer cambiar cuando uno está lleno de violencia, de resentimiento, etcétera? Busca un sacerdote que os pueda ayudar. Y si no quiere, después de todo lo que has hecho, le dices, mire, entonces vamos a tener que separar nuestros cuerpos y ya no vamos a tener más relaciones sexuales. Porque entonces sí puedes decirle, yo prefiero a Jesucristo que a vivir en esta situación que realmente no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Bendiciones, Padre Pedro. Tengo una duda. Sé que mi cuerpo es templo del Espíritu y por eso prácticas como la cremación no son preferidas por nuestra iglesia. Pero no tengo claro si la donación de órganos está bien vista en la misma iglesia o estamos haciendo una falta grave al realizarlo. Gracias, Julio de Perú. Julio, muchísimas gracias. Quiero aclarar, primero que todo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Estamos investidos, se puede decir así, con la misma presencia de Dios en nosotros. Esa gracia que hemos recibido comenzando con nuestro bautismo y que recibimos en cada sacramento de la Santa Iglesia que recibimos. Particularmente la Santa Eucaristía, que es la misma dádiva de la vida de Dios que se nos entrega para que nosotros, llenos más y más de Él, podamos vivir más y más como Él. Pero si bien es cierto que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, después del segundo concilio vaticano, la iglesia ha permitido que se inceneren los cuerpos. Es decir, que se efectúe la cremación de los cuerpos siempre y cuando se haga con el debido respeto y la debida reverencia. De nuevo, porque somos los cofres, el cuerpo es el cofre del templo de Dios que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Lo otro, en relación a los órganos, la donación de los órganos, el Papa Francisco lo ha dicho un par de veces últimamente, que es una forma maravillosa de seguir donando nuestra vida a los demás, por el bien de los demás. Es una forma de amar a aquellas personas después de nuestra muerte, dando aquello que pueda servir. Estamos hablando de órganos vitales y también órganos que son importantes para el manejo de la persona, que pueden servir a los demás. Lo único que yo te advierto es que si vas a afirmar algo, que se aclare claramente, perdón la redundancia, que se aclare que estos órganos te lo van a quitar después que estés muerto, aunque te lo quite inmediatamente después de tu muerte, pero que no te los quiten antes, porque ha existido mucho el que ya la persona está prácticamente al borde de la muerte y le quita los órganos, ¿por qué? Porque tienen que estar vivos los órganos para poder ser utilizados. Que no te los quiten antes de que te pronuncien muerto, por favor. Quiero decirles que vamos a tener un evento muy especial, maravilloso, transformador, el Sábado de Milagros en Nuevo Lía, en Suiciana. Esto va a ser el sábado 18 de agosto. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 504-931-7720. Repito, 504-931-7720. Y si ese teléfono está ocupado, marquen, por favor, de nuevo, 504, que es el área, y el número telefónico 638-0657, 638-0657. Queremos decirles también que vamos a estar en una vigilia de Pentecostés, en New Jersey, con el hermano Neil Vélez y los Misioneros de Jesús, el sábado 19 y 20 de mayo, en el Centro Guadalupe. Para más información, por favor, comuníquense al 201-348-2929. 201-348-2929. Y vamos a tener un peregrinaje, pero para chuparse los dedos, del 15 al 25 de octubre, no se lo pierdan. Vamos a ir a Fátima, vamos a ir a Lisboa, y también, por supuesto, pasa a Tierra Santa. Para más información, comuníquense con la persona que está a cargo de los detalles de este peregrinaje, con Maciel Carrasco, es la persona con quien ustedes se deben de comunicar, de Canterbury Pilgrimages. Maciel Carrasco, de Canterbury Pilgrimages. El número telefónico es el 603-941-3078. 603-941-3078. O pueden escribir a maciel.canterburypilgrimages.com. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro.ewtn.com. Padrepedro.ewtn.com. Y suscríbanse a la página de este servidor de Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que les ayudarán en su crecimiento espiritual. Por favor, vayan a facebook.com.ppedronunes. facebook.com.ppedronunes. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio, particularmente por este programa, y también que nos apoyen con sus apoyos económicos cuando puedan, para así seguir adelante, llevando la palabra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!